Juan Manuel Hernández López de Gustavo Amadero, 56 años. ¿Me podría decir Mario Méndez el significado de la palabra per se? Muchas personas dicen esa palabra en sus frases y no les entiendo. Saludos a la doctora Dora y bienvenida. Por sí, significa por sí, por sí mismo, pues. ¿Un ejemplo? Por sí mismo, bueno, el, pues, el, la persona que está, este hecho que hace una persona no es un, una persecución. Per se, o una, sino es un resultado de un hecho adicional. Es un resultado no deseado de algo que se está haciendo. Pues. No sé, cada vez que se necesita decir por sí mismo, se dice eso. Imagínate una circunstancia donde se necesita por sí mismo, hay que, hay que llevar a cabo esto. Manuel Morales Hernández. No, no sea malo per se, sino que es, es un efecto no deseado. Mensaje. Le ayudo a Mario con un ejemplo de per se, en sí mismo. El uso de estupefacientes es reprobable, resulta per se, evidente para muchos. Pues, no, no, no es exactamente. Aquí me están dando información mis compañeros. Per se que significa por sí mismo, en sí mismo, o inherentemente. Puede reemplazarse por expresiones como por sí, de por sí, en sí mismo, por su naturaleza, por su cuenta, por propia iniciativa, por propias facultades en sí. En fin, es lo que le da una característica de lo que se está hablando. Y aquí hay varios ejemplos. No hay indicios de que solo tener un título per se, mejore las posibilidades de conseguir trabajo. Ese es el tema. Sí, cierto. Culminar con una buena sensación es un éxito per se. ¿Así se entiende más, entonces? Sí, ya. Y lo podemos sustituir, entonces, por expresiones de por sí, que lo decimos frecuentemente. O en sí mismo, ese es un crimen en sí mismo. Per se suena más elegante. Exacto. Expresa que se obra en nombre propio y por cuenta personal. Por sí mismo, es útil cuando se necesita seleccionar un elemento particular de una cosa más grande. La expresión, aquí dice, per se, la puedes usar cuando quieras ganar un argumento, ya que inyecta inteligencia a lo que estás diciendo. Claro, quiere decir que es una persona que maneja un vocabulario muy amplio. Pues sí, hay gente que se adorna usando palabras muy rimbombantes. Pero no es rimbombante. Es una variante que le da un poco de alegría y de interés a la discusión. Pero no es rimbombante. Hay otras que sí son rimbombantes. Yo no dije que esta fuera rimbombante. Yo dije, hay gente que utiliza frases muy rimbombantes cuando estás platicando con ellos. Y que se quieren, es que el paradigma se ha roto. Y dices, achis, achis. ¿Y parabrisas? Hay una frase que es sensacional, que la usan, sobre todo cuando no viene al caso. Eso es parteaguas coyunturales. Ay, sí. Dale. Ése es el lugar. Uno de las... Quieren dar muy rimbombante y salen con más sin encambio. Ay, eso es horrible. Más sin embargo, yo lo he oído más. Claro, pero eso sí tiene razón. Sí, tiene razón, es correcto. Sí. Más sin encambio. Es una... Esa es incorrecta. Cállate. Ayer vi el documental que recomendó Alejandro. Tenías razón. Vi el documental de Paco Stanley. Qué sensacional está, ¿eh? ¿Verdad que sí? A mí sí me pareció. No le hice caso a Adela, qué bueno. Bueno, porque está muy bien hecho y interesante. Pero volví a ver que desde entonces ya no me acordaba. Culpan al neoliberalismo en los promocionales del jefe Diego. Dicen, el neoliberalismo te ha dejado sin dinero. Y vamos contra él, algo así, ¿no? En un comercial de la campaña del jefe Diego de aquella época. Y estamos hablando del 94. Nueve. 99. Ah. Y ya desde entonces se hablaba neoliberalismo. Seguimos sin entender el concepto, Mario. Bueno, yo sí lo entiendo. El neoliberalismo es una escuela económica. Ah, pues tú porque eres estudiado, pero la gente que el común denominador no lo entendemos. Ah, bueno. Lo siguen aplicando. ¿Qué puedes hacer? Si hay gente ignorante que lo usa para designar a todo lo malo, pues es ignorante, es ignorancia. Eso. ¿Qué le vas a hacer? No, el neoliberalismo es una escuela económica surgida alrededor de los años 30 y que se llevó su premio Nobel, ¿cómo se llamaba este? Milton Friedman. Y ya, se acabó. Por eso, pero tú lo entiendes. Fue la escuela de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan, sobre todo. Tú porque estás leído y escribido, pero los que no lo entendemos, encima somos víctimas de los que lo usan a diestra y siniestra y mal, sobre todo, mal aplicado. Ahora, lo usan mal, pero además se contradicen porque el propio presidente ha dicho, y es que el neoliberalismo no es malo en sí, sino que es algo muy concreto, muy fácil de explicar y con consecuencias que se han visto en las economías. Entonces, destruyen las infraestructuras de los países, el neoliberalismo. Pues yo, si tienen chance, échenle un vistazo al documental de Paco Starley. Me parece que sí. Sobre todo debe haber muchas generaciones que ya no lo conocieron. Y todo en el documental es muy interesante.